y rockrepper gamer en un capítulo de cosas que sabias o no sabias de minecraft y jimene creper con rodrigo ahora enseñare una cosa que no sabian de minecraft o si sabian esto es si un arco pasa esto que un arco cuenta como un arco cuenta como esto como las vallas como un bloque miren tiramos una flecha se queda como si encontrara un bloque tirare otra flecha pero por una puertita me gusta hacer eso ahora los cactus sirven para tirar basura como miren este arco que usé en el anterior lo lanzo se quita ahora sabias que si usas usas el raton la ruedita se puede todavía se ponen en creativo se puede agarrar los bloques que quieres ahora los tiraremos por la basura no y esto es que ahorita porque es de noche no se va a diferenciar osea que ahorita entra la luz pongo uno de estos pongo uno de estos y deja no de tiene luz deja de tener tanta lo quito buena y esto es lo que hace el ultimo de las 4 curiosidades de minecraft que no sabias tal vez esto esten viendo antes de que suba mi primer capitulo de mundo crepe y porque es que se tarda mucho pero es muy cortito es de 16 minutos y hasta la siguiente de curiosidades adios 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 adios